En el próximo capítulo de Estado de Gracia, gran final. Es una locura, Gonzalo. Te van a matar esos cabrones. Tenemos la gran oportunidad de desmantelar dos carteles en un mismo operativo. Pero su vida corre peligro. Quiero ver a la diputada. Vamos a tener que platicar en otro lugar donde haya... Pues, pero, es complicaciones, ¿no cree? Julieta fue secuestrada. ¿Qué? Por favor, venga conmigo. Armando, vine a buscarle. No vine precisamente a negociar. ¡Alto! Sueltenla, cabrones. Yo solo quiero sacar a la diputada. Estado de Gracia. Nuevo capítulo de estreno. Lunes 27 de agosto a las 11 p.m. 8 pacífico. Gran final por Cine Latino.